¡Suscríbete! ¿Quién diría que tú ibas a jugar conmigo? Si sabías tú muy bien que era feliz contigo Solo me quedé, solo estaré Por ti no lloraré, en ti no pensaré ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está este amor? Que un día me jurabas tener ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está este amor? Que un día me jurabas tener Que un día me jurabas tener Toma, tomaste ese amor Que un día me jurabas tener ¿Quién diría que tú ibas a jugar conmigo? Si sabías tú muy bien que era feliz contigo Solo me quedé, solo estaré Por ti no lloraré, en ti no pensaré ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese amor? Que un día me jurabas tener ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese amor? Que un día me jurabas tener Que un día me jurabas tener ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese amor? Que un día me jurabas tener Que un día me jurabas tener ¡Mil lejos! Somos el bueno Banda show ¡Mil lejos!